Esto es un tema de nunca acabar y gracias a Dios todavía nosotros tenemos mucho lugar verde entonces es propenso a que en esta época de verano que estamos empezando ya y se prevé que sea una época, unos dos, tres meses bastante intensos entonces hacemos el llamado a la gente siempre de evitar las quemas ese es el llamado que hacemos porque tenemos la mala costumbre de quemar las hojitas, de quemar un lotecito pero eso se sale de las manos, cuesta mucho controlarlo si la persona no tiene el conocimiento o las herramientas necesarias para hacer eso que muy pocas personas lo tienen, siempre terminan haciendo daños mayores entonces lo que hacemos es decirle a la gente por favor evitar quemas, evitar quemar basura y por supuesto esa costumbre que tienen muchas personas de quemar cañales, de preparar terrenos para cultivos tratar de utilizar otras técnicas, ¿para qué? para que eso se evite propagación Esta es la recomendación del Cuerpo de Bomberos en Pérez Celedón estamos en época seca y la cantidad de atenciones por incendios principalmente en Charrales se incrementa durante esos tres primeros meses del año el quemar la basura es uno de los grandes detonantes por lo que le piden a la población mucha precaución porque al hacerlo se podría generar un gran problema también está el tema de la quema de cañales para lo cual hay un horario de ley que comprende 5 de la tarde a 7 de la mañana esto porque si se generan quemas en horas no establecidas y con el fuerte sol que se percibe estos días la situación se podría empeorar en horarios permitidos por la ley por supuesto ya está lo que es la quema de los cañales que es de 6 de la tarde si no me equivoco a 5 de la mañana por ahí entonces los que tienen esos permisos y ya tienen las técnicas por favor respetarlas y los que no por favor evitar hacerlo eso en la mañana a veces son las 10, 11 de la mañana y están esos cañales hasta que hacen es un calor increíble la concentración del material combustible por el material que suelta la caña es muy grande se ven nubes, fuego increíble entonces evitar eso le hacemos el llamado a la gente de hacerlo si lo va a hacer hacerlo en la noche pero con sus respectivos permisos y los que están cerca de las montañas evitar hacerlo ha costado mucho que la naturaleza se regenere después de tantos años en los incendios que hemos tenido aquí en el área del Chiripó es un lugar de un santuario de naturaleza entonces debemos proteger también asimismo en el cantón se realizan muchas actividades de senderismo por lo que le piden a la población cuidado para evitar que un pequeño descuido genere un incendio forestal que disfruten como corresponde sin lanzar colillas de cigarrillos sin hacer fogatas que además están prohibidas de hecho si por lo general el senderismo se hace en privadas o en un parque nacional tienen por política prohibirlas yo que me gusta hacerlo con mi familia, con mi esposa hacemos el senderismo que lo hemos hecho en varios lugares aquí y se ven los rótulos que dice ser prohibido cazar hacer fogatas, extraer plantas, etcétera, etcétera, etcétera entonces a la gente le decimos también que si lo van a hacer evitarlo que lo hagan, no que no lo hagan porque de una pequeña fogata sabemos que una pequeña chispa va a provocar un incendio y eso es un descuido las emergencias pasan por descuidos o ya por adrede entonces evitarnos, verdad no lanzar cigarrillos a... vea, la basura, la misma basura las botellas de vidrio, las colillas de cigarro son tantas cosas, el ser humano a veces peca por inocento o peca por... sabiendo las cosas y va a provocar un daño mayor entonces le decimos evitar en esta época hacer quemas, botar basura, colillas y si hacemos senderismo no realizar quemas el Instituto Meteorológico Nacional reporta temperaturas altas en esos tres primeros meses del año que son los meses de mayor atención en incendios sobre todo en charrales recuerde que cualquier situación de emergencia la puede reportar al 911